Hoy llamo tarde, diciéndome que quiere pecar Que solo quiere dejarse llevar Y yo latiendo a ver, que es lo que podemos hacer Y dejar de perder Buenas noches, en esta ocasión tenemos el honor que nos acompañe nuevamente desde Argentina Ruki, cuéntanos un poco cómo has pasado Hola Carlos, cómo andás? Bueno, agradecerte por la invitación Ahí a la gente que nos está mirando, gracias por el apoyo Y la verdad, recontento, a las 20 horas se estrenó este videoclip de Que Pase Que es un estreno que venimos ya, digamos, con ansiedad hace tiempo de poder lanzarlo Pero bueno, debido a algunas cositas por la cuarentena y todo Se fue apartando en el tiempo y bueno, hasta que llegó el día, por fin Así es, como dices, hoy nos traes tu reciente lanzamiento Que tiene pocos minutos de haber sido lanzado Que es Que Pase Cuéntanos un poco, cómo va a ser este sencillo Bueno, este sencillo se realizó ya hace un año aproximadamente Ahí con mi amigo y colega Y al cual estamos en todos los proyectos juntos Que le mando un saludo a Eric Santana Fue algo que nos juntamos y automáticamente fue crearlo O sea, hicimos la letra, todo Se grabó y automáticamente cuando salió dijimos Uh, hay que hacer un video Y bueno, ahí fuimos hablando, viendo qué se podía hacer Les quiero mandar un saludo muy grande ahí en particular a Reina Que siempre nos está haciendo el contacto Manager a Jair, bueno, que se encarga de todo el lado de prensa Un saludo muy grande, que siempre están atrás Al equipo de marketing, a Ezequiel, a Pablo Aprovecho también para mandarle un saludo muy grande Y otro film que fue el que hizo el videoclip junto a Rod Film Y la verdad que la rompieron Y después mirate el video Que en el final hay algo que está abierto ahí Que viene una continuación en unos meses Así es, Niki Si dan muchos detalles del video, quizás nos podías contar Solo un pedacito de lo que la gente puede estar viendo Que se hace en este video Sí, bueno, ya está disponible, como comentaba, de las 20 horas Y la verdad estamos a full con todo eso Y la verdad, re contento con el estreno Y bueno, el recibimiento que estamos viendo Y teniendo la gente Los mensajes que nos están enviando La verdad que venimos a full Y la verdad, re contento Así es, Niki Y hablando también del video oficial ¿Nos podías contar una anécdota que haya pasado Durante la grabación del video? Bueno, tenemos una anécdota Que fue que es como que En el video salió ahí en el momento Porque yo llego al lugar Y encuentro un sillón Que justamente que sale en el video Que dije, qué lindo sillón Y acá el director agarró y me dice Bueno, podemos hacer algo en la escenografía Y ahí mágicamente Agarró y armó todo el escenario Y así se planteó todo el video Fue algo que se organizó en el momento Y quedó, la verdad, espectacular Así es ¿Nos podías cantar un pedacito del sencillo? Sí Vamos ahí Vamos por la parte del estribillo Que es lo más pegadizo Y la parte que más me gusta de la canción Que pase, que pase Tú y yo tranquilo sin hablar de romance Últimamente hablamos más Solo deja que pase, que pase Tú y yo tranquila sin hablar de romance Últimamente hablamos más Sabes que estoy Pero no me voy a equivocar Dejemos que pase Pero solo pa' disfrutar Pa' pasarla Como se debe, debe Pa' disfrutar juntitos los dos Bueno, ese es un pedacito del estribillo Luque, aparte de este sencillo Que todavía estás promocionando Porque recién fue lanzado ¿Qué proyecto viene más adelante? Uy, la verdad Estamos llenos de proyectos La verdad Hasta fin de año Venimos La verdad Re contentos Con todo lo que Estuvo armando Ahora En aproximadamente No quiero dar muchos spoilers Pero en un mes Estamos lanzando Otro videoclip Junto En colaboración Que estamos ahí Terminando de ultimar detalles Y ya Luego Estamos viniendo Con la continuación De este video De que pase O sea, tremendo Y bueno Y algunas cositas En el medio Que también están ahí Latentes Por salir Así es Luque, como dice Aquí también Todos los que nos están viendo Estén pronto En tus redes sociales De lo que muy pronto va a salir Y también De lo que va a venir A continuación Del video De que pasa Sí Ya dentro de poco Vamos a estar tirando novedades Incluso ahora En estos dos días Vamos a estar tirando novedades Porque tenemos shows Justamente el día domingo Venimos de unos shows También estas semanas Porque acá en Argentina Ya se está volviendo A activar todo Así que la verdad Venimos a full Y la verdad Re contento Con todo lo que se está trabajando Así es Y por último ¿Qué mensaje Le puedes dar a las personas Que te siguen Y también Que no están viendo? Bueno Principalmente A la gente Agradecerle El apoyo El estar siempre Los mensajes Que son los que a uno Le dan más ánimo Para poder seguir Y siempre progresar Y a los artistas Que nos estén escuchando Que nunca bajen Los brazos Que siempre luchen Por los sueños Que luchen Y pelean Por lo que quieren hacer Aunque a veces Haya piedras En el camino Y todo Que se pongan Y siempre las pasen Pero obviamente Siempre y cuando sea Lo que a ellos les gusta O sea Que luchen Por sus sueños Así es ¿Cómo te podemos Seguir en las redes sociales? Bueno Me pueden seguir Por Luqui LGM A través de Instagram A través de YouTube De Spotify Apple Music Deezer Trigidal O sea Todas las plataformas Como Luqui LGM Así es Y una vez más Agradecer a Reina Que fue La que nos hizo El posible Detenerte En esta noche En el programa Más que todo En esta promoción Que estás dando En paz No Más que nada Agradecer a vos Y como siempre digo Que si no es por ustedes Que están en el medio Y todo Nosotros no podríamos llegar A más personas A poder transmitir Lo que uno hace Que en este caso Es música Y ese espacio Que ustedes nos brindan Que a veces Es muy difícil La verdad Se súper valora Agradece Y la verdad Te tengo que decir Nuevamente Gracias Carlos Así es Luqui Muchísimas gracias Esperemos Muy pronto Tenerte Luqui Nuevamente Invitado Aquí Por la mensaje Que tienes Otro medio Aquí en Ecuador Para poderte Promocionar En todos Que venga Más hacia adelante Sí Ojalá Dentro de poco Podamos andar Por allá Así que bueno No quiero decir nada Pero por ahí Puede llegar Que viajemos Por allá Por Ecuador Que me han dicho Que es muy lindo Y la verdad Quiero conocer Así que bueno Vamos por ahí Estar viéndonos Próximamente Así es Luqui Y nos tuvo Hoy en este programa Nos tuvo De invitado Desde Argentina Luqui Fue un honor Que nos ha acompañado Nuevamente Hasta la próxima Un saludo La luz se apaga Suena relampado Y yo sigo aquí Tancado Buscando otro amor